Antes de comenzar este video quiero decirles que voy a hacer un sorteo de unos EarPods Pro Este sorteo va a durar únicamente el mes de julio Así que si ustedes quieren participar, muy importante que le den like a este video Que se suscriban a este canal Y también lo más importante es que vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram personal Porque ahí voy a estar pues diciendo quien es el ganador Así que mucha suerte a todos y nos vemos Soy Julio de la gente de YouTube, yo soy iBronkizApps Y bueno gente, en este video les voy a enseñar a cómo restaurar su Mac, MacBook Air, su MacBook Pro, su iMac Lo que tengan con sistema operativo OS X De una forma súper fácil, súper rápida y súper seguro de que no van a quedar en el intento O no van a pues estresarse y demás Así que bien, sin nada más que decir vamos a comenzar rápidamente con este video Y bien, lo primero que tenemos que hacer es estar en nuestra computadora En este caso yo voy a restaurar de cero de fábrica esta MacBook Air Así que lo que voy a tener que hacer en primer lugar Les recomiendo eliminar archivos muy pesados y que ya no vayan a utilizar Y muy importante también recuperar todos los archivos que a ustedes no les gustaría perder También algo muy importante es salirse de su cuenta de iCloud desde ajustes Y también aquí donde dice lo que son las cuentas de correos, de internetes y cosas así También eliminarlas Una vez que ya tengan esto hecho y ya hayan eliminado cosas y ya hayan restaurado pues una copia de seguridad Si es que pues así lo quisieron, si no quieren guardar absolutamente nada Pues de igual forma hagan esto, quiten el iCloud, quiten sus cuentas y van a apagar la computadora Ok, una vez que ya apaguen la computadora vamos a tener que entrar en el modo de recuperación O en un modo que se llama utilidad de discos o utilidades para que ustedes puedan pues reinstalar el sistema operativo Así que vamos a apagar la computadora, esto va a esperar pues unos segunditos Y una vez que ya la computadora esté totalmente apagada vamos a prenderla nuevamente Y cuando salga la manzanita de Apple tenemos que presionar CMD más R Una vez que seleccionen eso la computadora va a empezar a iniciar pero en el modo de utilidad Así que ustedes así dejen presionado esto hasta cuando vean que la manzanita como que vuelve a cargar Una vez que ya les salga pues que está cargando suelten y ya va a entrar a esta opción Esta opción es una utilidad para poder pues gestionar los discos y poder reinstalar un nuevo sistema operativo Bueno de OS X si es que así lo preferimos Así que bien lo que vamos a tener que hacer aquí es entrar a nuestro disco duro y eliminarlo Vamos a borrar, aquí podemos encontrar por ejemplo el SSD de esta computadora Yo me voy a fijar en que sea el SSD en el cual tengo muchos archivos Le voy a dar aquí donde dice borrar Y una vez que ya haya borrado todo esto vamos a irnos a la segunda opción que dice reinstalar OS X nuevamente O instalar pues otra vez el sistema operativo Le damos ahí y nos va a aparecer el sistema que se va a instalar Que es el Mac OS Catalina Le doy en siguiente, nos va a dar lo que son pues unas configuraciones rápidas Ustedes le dan aceptar Seleccionan el disco que se quiere instalar pues el nuevo sistema operativo Una vez que ya le den ahí va a empezar un proceso en el cual va a descargar lo que es el sistema operativo Esto va a tardar unos 40, 50 minutos depende de su conexión a internet Y bien una vez que ya se haya completado este proceso Ustedes no tienen que mover absolutamente nada La computadora se va a reiniciar automáticamente Y les va a lanzar algo más o menos así para que empiecen a configurarla Van a poner su cuenta, van a poner su Apple ID, van a poner sus configuraciones de la Mac Y una vez que ya la Mac se empiece a configurar pues ya tendríamos todo prácticamente hecho Y ya tendríamos nuestra computadora como nueva, como si hubiera salido de la fábrica Restaurada sin prácticamente ninguna cuenta, ningún pues archivo basura Todo el sistema se reinstala desde cero por lo cual todo el espacio lo vamos a tener libre No vamos a tener caché, no vamos a tener pues actualizaciones que se quedaron guardadas en el disco duro anteriormente Porque ya está totalmente formateada Así que bien gente, espero que el video les haya gustado y más que nada les haya servido Si fue así ya saben denle like, ponganlo ahorita el quebrado de su herencia con la que haga comentarios Y por lo menos chicos, sin nada más que decir yo me despido y soy Bruno Quizá recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye